Amigos, bueno, pues ahora me encuentro con la primera candidata a reina infantil de este Carnaval Cardel 2012 y vamos a preguntarle su nombre porque también los niños participan en el Carnaval. ¿Cómo estás, niña? ¿Cómo te llamas? Soy Edad Mendoza Romero. Evelyn. Sí. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve añotes, muy bien. Oye, ¿y en dónde estudias? En la Vicente Guerrero. ¿En dónde se encuentra esa? ¿Aquí en Cardel? Sí. ¿En aquí en Cardel, en la Vicente Guerrero? Ok, muy bien. Oye, te vamos a preguntar otra cosita. ¿Cómo salió o de dónde salió esas ganas por querer participar en el Carnaval? ¿Quién te dijo, oye, órale, anándote como candidata y puedes ser la reina? No, nadie. Yo quiero ser la reina. ¿Tú solita? ¿Desde hace cuánto? ¿Ya hace mucho tiempo? Es que yo quería y mi abuela me dijo, ah, pues mejor, mejor te escribo en la batucada donde va tu tío Lael. Le dije, ah, bueno. Y ya salí. Y ya, y luego le dije a mi mamá, le dije, oye, mamá, me escribo de la reina infantil del Carnaval. Y me dijo, ah, sí, luego vamos a verlo. Ah, muy bien. Y es mejor ser la reina que participar en la batucada. Digo, la batucada lleva la música y siempre aprende a la gente, pero mucho mejor como reina, ¿no? Sí. Y dime, ¿qué le dices a la gente en esa camarita así como la ves, que es una camarita negra, oscura, y que la camarógrafa no habla, casi no habla la camarógrafa, pero nos está viendo mucha gente? ¿Qué le puedes decir a la gente? Que venga al Carnaval. Sí. ¿Y qué más? ¿Le vas a motivar dulces, alegría, y vas a ser la mejor reina, o qué onda? Cuéntales. Yo quiero ser reina desde mucho tiempo, una vez que mi mamá no quería, y entonces ya hoy decidió, y pues a todas les puedo lamentar muchas cosas. Ah, perfecto. Oye, ¿cómo se llama tu mamá? Adriana y Romero López. Muy bien, bueno, pues ya la conocen entonces. Ella es Evelyn, la primera candidata reina infantil de este Carnaval Cardel 2012.